Estamos apoyando en sí a la red Integrarse en el acompañamiento para la Estrategia de Comunicación 2018 en canales digitales principalmente. Entonces, dentro de este acompañamiento estamos teniendo un objetivo muy claro y muy específico hacia convertirse 2018. ¿Qué queremos? Posicionarlo como un evento regional, un evento que genera este espacio para las empresas, para las organizaciones, de conversación y de valor, sobre todo. Convertirse es la conferencia regional de responsabilidad social. La hacemos cada dos años en un país diferente y lo que buscamos es colocar los temas y las tendencias actuales en responsabilidad social y sostenibilidad. Para este año tenemos una agenda muy, muy interesante en función de la integración centroamericana vamos a tener mesas paralelas de diferentes temas liderados por cada uno de los países y vamos a tener conversatorios específicos con los presidentes de las organizaciones promotoras de la responsabilidad social en Centroamérica y lo que pretendemos es traer todas estas tendencias, todas estas iniciativas, qué es lo que está pasando en el mundo empresarial y cuáles son los retos y desafíos de la sostenibilidad para los siguientes años. ¿Trae ejemplos Costa Rica en estos temas que está? Traemos ejemplos de todos los países, precisamente uno de los objetivos de convertirse es darle una voz regional a la sostenibilidad. Entonces lo que buscamos es que se vea que es un esfuerzo consistente que se está llevando a cabo en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Entonces en estas sesiones paralelas cada uno de los países va a presentar un caso relevante de un tema que se está manejando, que se está gestionando en su país y vamos a utilizar ejemplos de empresas en toda la región para que se vea también una diversidad de empresas por país, una diversidad de empresas por sector de actividad económica. Todos los que trabajamos en la red Integrarse somos personas muy apasionadas, muy apasionadas con el tema de la responsabilidad social, con los retos del desarrollo sostenible y el rol del sector privado en este ámbito. Y el poder ver en esa agenda traer a las personas importantes y relevantes que están marcando el camino de la solución de esos desafíos, el poder tener en esta agenda empresas nacionales y regionales que han encontrado formas de reducir sus consumos de agua, de mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, de comunicar mejor. Todo eso va a estar en esa agenda y siento que va a ser muy inspiradora. Así que espero que los nicaragüenses aprovechen, el empresariado nicaragüense aproveche la oportunidad de participar en este espacio y de enriquecerse y motivarse para iniciar o continuar su camino de empresa socialmente responsable. Uno de los mayores logros es posicionar este concepto de que hay una organización centroamericana de más de 900 empresas en toda la región que tienen una misma lógica, que tienen un enfoque de sostenibilidad y que están logrando resultados importantes. Entonces creo que lo que venimos aquí es a transmitir un esfuerzo regional al sector empresarial nicaragüense, a que vean que ellos están avanzando mucho y que en paralelo la región está avanzando mucho y que lo que se está logrando aquí trasciende la frontera y se convierte en un esfuerzo de toda nuestra región. Y creo que en ese sentido hemos conformado una red que es bastante única. No hay necesariamente otras redes tan articuladas como la red de integrarse en Centroamérica y eso es algo de lo que debemos estar muy orgullosos todos nosotros como centroamericanos porque en definitiva al hablar de un sector empresarial conjunto, comprometido y consistente estamos teniendo un liderazgo importante en esta región. ¡Gracias!